José Antonio Salazar, yo estaré acompañándole para llevarle lo más importante de las noticias que han ocurrido en el ámbito local, nacional e internacional. Como siempre, dándole gracias a Dios y a ustedes que siempre están en compañía y disfrutando de nuestra variada programación. Hoy estamos con fecha 16 de junio del año 2023. Tenemos mucha información para todos ustedes. Muy buenas noticias positivas, por supuesto. Así que también ya estamos a través del Facebook Live de la página Canal 20 CTV Internacional. Deje su comentario que, por supuesto, vamos a dar lectura. El número telefónico también, si puede, si gusta comunicarse, 99 76 53 19. Así que saluditos a todas las personas que nos ven a través de los sistemas digitales, a través de la señal de Tigo Canal 53 a nivel nacional, en todo Honduras, que disfrutan de la programación de este medio de comunicación. Pero bueno, sin más preámbulo, iniciamos con la noticia, con la información que para ustedes tenemos preparado. Y es que este día los mototaxistas de Copán Ruinas reciben de forma gratuita una capacitación comprendida de ocho módulos y con una duración aproximada de cuatro meses. Tenemos esta entrevista con el licenciado Héctor Sandoval. Él es el representante del grupo UMA. Veamos a continuación. Bien, efectivamente, compañeros en los estudios, auditorio de CTV Internacional. Me acompaña en este momento el licenciado Héctor Sandoval, representante del grupo UMA. Coméntenos sobre su visita a Copán Ruinas, esta importante capacitación, a quién va dirigida y cuál es el objetivo de la misma. Muy buenas. Muy buenos días. Un gusto saludarle, amigos de CTV. Gracias por la oportunidad. En este momento, pues, nos encontramos nuevamente en Copán Ruinas. Un lugar muy, muy grato para nosotros de estar aquí, muy cálido. La atención realmente, las personas y todo calidad. Y, pues, estamos, como tú mencionas, en una jornada de capacitación extensa. Esta es la primera jornada de ocho módulos, la cual está enfocada a conocimiento técnico. Estamos impartiendo capacitación técnica a pilotos propietarios de mototaxis que deseen aprender sobre el rubro conocimiento técnico, conocimiento mecánico, eléctrico de estas unidades que brindan el servicio de transporte público de personas dentro de lo que es el municipio de Copán Ruinas y así a lo largo y ancho del país, ¿verdad? Y, pues, hoy estamos aquí en esta jornada de módulo 1 y también tenemos mecánicos y propietarios de talleres, ¿verdad? Claro que sí, están invitados y, pues, solo, ¿verdad? No sé si tienes alguna otra pregunta. Así es. Coméntenos un poco de dónde nace esta iniciativa de acompañamiento, de brindar este tipo de talleres, de conocimientos a esta persona. Ok, claro. Es parte de la responsabilidad social desde mi área, ¿verdad? Pues, mi enfoque está socialmente involucrado con el tema del mototaxi a nivel nacional. Y, pues, hemos tomado a bien, ¿verdad? El día de miércoles estuvimos brindando también la misma capacitación en el sector de Cocadía Cortés. El día lunes estuvimos ahí trabajando con la gente de Vía Nueva y así tenemos capacitaciones a nivel nacional dando cobertura, ¿verdad? Para toda la gente que quiera aprender, adquirir conocimientos sobre lo que es la línea Bayashi y lo que es la tecnología propia de la marca como tal. ¿Y facilita esta capacitación? La capacitación nos la está brindando nuestro compañero Wilmer Lainez. Él es el capacitador, ¿verdad? Técnico a nivel país. Muy bien, cuéntenos. Sabemos que ustedes han estado presentes en esta ciudad capacitando a los diferentes conductores de mototaxis. No solo en este tema, sino que en atención o servicio al cliente también. Claro que sí. Bendito Dios. Durante hace aproximadamente cuatro años estuvimos por aquí y hemos venido a dar varias capacitaciones de servicio al cliente, de educación y seguridad vial y todo en pos de mejorar lo que es el servicio de mototaxis a nivel nacional, ¿verdad? Y pues Copán Ruinas no se ha hecho la excepción, ¿verdad? Pues realmente consideramos, y es así, Copán Ruinas es la cuna del mototaxi, ¿verdad? Aquí inició todo. ¿Alrededor de cuántas personas están recibiendo este conocimiento? Ahorita son 15 personas prácticamente las que tenemos activos aquí recibiendo la capacitación. Y como les decía, es el primer módulo. Vamos a anunciar, claro que sí, vamos a anunciar los próximos módulos para que se puedan involucrar más personas con todo gusto y son bienvenidos. Perfecto. ¿Cómo pueden hacer para contactarse con alguno de ustedes si necesitan más información, si necesitan dar más sus conocimientos en este tema? Con todo gusto. Pueden abocarse a mi persona. Mi nombre es Héctor Sandoval y mi contrato telefónico es 3267-6830, ¿verdad? Y con gusto les podemos brindar la información y se están colgando en redes sociales, estados de WhatsApp, ¿verdad? Incluso aquí varios pilotos estuvieron colgando el estado, ¿verdad? En la página de Facebook también, el tema sobre esta capacitación y así vamos a dar a conocer los próximos módulos. Y de hecho creo que ya para el mes de julio venimos con el módulo 2. Posiblemente sería después del 15. Muy bien. Sí, para que lo tengan en el radar. Listo. A sus órdenes, amigos, para servirles. Saludos. Así es, y es que bueno, ya estamos a tan solo siete días para poder disfrutar de este magno evento como es el Guacamaya Fest 2023. Y estamos invitando y aprovechando a hacer la invitación a la gente hermosa que nos ve, que se venga a disfrutar con toda su familia del Guacamaya Fest 2023, donde disfruta de eventos culturales. Y por supuesto, aprovecha a conocer lugares tan bonitos que tiene este bello pueblo de Copán, ruinas, así como el Parque Arqueológico, el Parque de Girasoles, entre otros lugares espectacularmente hermosos que tiene este bello municipio. Véngase con toda su familia, por supuesto, para que disfrute este 23, 24 y 25. Y también de la liberación de las Guacamayas, que es uno del evento más importante que la gente más espera. Así que véngase a disfrutar con su familia. Y hablando de este tema, también los compañeros han dialogado con el ingeniero Mauro Cuevas, y él es el propietario y gerente del Paseo de Girasoles. Y es que ya se están preparando los sitios como lo que es el Paseo de Girasoles, listos para atender a todos los turistas que visitarán en estas fechas de 23, 24 y 25. Así que veamos esta entrevista a continuación. Bien, así es compañeros en los estudios. Como ya todos sabemos, en Copán, ruinas, se espera la realización de un maravilloso festival, el Guacamaya Fest 2023, que comienza el 23 de junio. Pero hoy me encuentro con el ingeniero Mauro Cuevas. Él es gerente propietario de un sitio turístico muy importante en Copán, ruinas, el Paseo de los Girasoles. Coméntenos cómo se preparan y cuál es la expectativa que ustedes tienen conforme al inicio de este maravilloso evento, el Guacamaya Fest. Muchas gracias. Bienvenidos una vez más al Paseo de los Girasoles. Y gracias al público que nos está viendo. Efectivamente, como usted lo menciona, pues ya más que listos para este bonito evento que se organiza todos los años en Copán. Ya es una tradición de un evento muy bonito, como es la liberación de las guacamayas, o ya muy conocido como el Guacamaya Fest. Entonces, pues nosotros al igual que todos los copanecos, muy contentos, ya preparados, listos para recibir a todos los amigos visitantes que quieran venir a este bonito evento, a este magno evento. Y aquí en los Girasoles, pues nos esperamos con los brazos abiertos y estamos para servirles. Bueno, para aquellos que no han tenido la oportunidad de visitar el Paseo de los Girasoles, ¿qué podemos disfrutar acá en este lugar? Bueno, tenemos el restaurante, la cafetería, las áreas de descanso, pueden venir a dar paseos a caballo y sitios para, como lo menciono, para descanso, para relajarse, un ambiente natural rodeado de naturaleza y, por supuesto, de estas bonitas flores. Cuéntenos, ¿cuáles son los días que van a estar operando para aquellos que desean venir desde ya y que les interesa venir al bonito Paseo de los Girasoles? Bueno, nosotros estamos abiertos todos los días, todos los días, de lunes a domingo, a partir de las 9 de la mañana hasta 5 de la tarde, pueden permanecer el tiempo que gusten, el costo de la entrada es únicamente 40 lempiras por persona y son bienvenidos cuando quieran. ¿Se espera que Copán se llene en estas próximas fechas? Sí, hay bastantes expectativas y, obviamente, pues nosotros estamos muy contentos, muy animados y esperando al público que va a venir para que también visiten este bonito atractivo, un atractivo más de Copán Ruinas, como los que ya contamos, el Parque de Aves, Hacienda San Lucas y, bueno, las ruinas que para mí son la magia de Copán. Y gracias a eso, pues el público visita mucho Copán Ruinas y el Paseo de los Girasoles, pues no es la excepción, estamos para servirles. Ahora le consulto, ¿cómo se está viendo ya la visitación turística en este sitio principalmente? Fíjese que, bueno, el fin de semana son los días que más visitas vienen, ahorita esta semana pues ha estado un movimiento normal, regular, pero esperamos que los fines de semana, como les recalco, son los días de más visitas. Ok, entonces aprovechemos este medio para invitar a toda la gente para que pueda visitar el Paseo de los Girasoles y los diferentes sitios atractivos que ofrece Copán Ruinas. Claro, así es, bienvenidos a Copán Ruinas, los esperamos aquí en el Paseo de los Girasoles con los brazos abiertos y vengan a disfrutar el del Guacamaya Fest en este lugar. Muy amables, bienvenidos. Amables, bienvenidos. En Casa del Constructor, seguimos acompañándole en construir el futuro de su familia. Estamos comprometidos a llevarle productos de la mejor calidad a precios justos. Contamos con amplios departamentos de iluminación, decoración, hogar, variedad en cerámica, ferretería y todo lo que necesita para construir o reparar su vivienda. Estamos ubicados en carretera internacional que conduce hacia frontera del Florido. Búsquenos también en nuestra sucursal en Santa Rita Copán, frente a carretera internacional salida hacia Copán Ruinas. Donde ya contamos con Caja Pan Rural Amigo, para que puedas realizar todo tipo de transacción y cobro de remesas. Somos Casa del Constructor, calidad, servicio y los mejores precios. Centro Diagnóstico San Juan de Dios, en Santa Rosa de Copán. Pone a tu disposición los siguientes servicios. Rayos X, tomografías, mamografías, panorámica dental, ultrasonidos y mucho más. Visítenos también en la entrada Copán, media cuadra arriba de la Curazao. Eh, doctor, dígame ya la verdad, hombre. Si esta hipota está embarazada o no. Es lo que quiero saber yo, esta boca fecha. Hermana Chunga, le tengo muy buenas noticias. Usted va a ser abuela, miren. ¡Chomo! Agro CB, 11 garaños ofreciendo productos para el agricultor con los mejores precios. Contamos con foliares, insecticidas, fungicidas de diferentes casas comerciales, fertilizantes, granulados y solubles para todo tipo de cultivo. Contamos con área de productos veterinarios, concentrados y sales minerales, semillas de maíz y pasto de la más alta calidad. Ahora también le ofrecemos amplia gama de productos de ferretería. Visítenos en Santa Rita Copán, a la par del campo de fútbol y en Copán Ruinas, frente a terminal de buses. Agro CB, calidad y servicio personalizado. Con Claro, tenés más. Pásate a Claro con tu dinero prepago y recibí 10 gigas de internet gratis. Redes sociales ilimitadas, minutos a otras redes y Estados Unidos, más llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro por 15 días. O pórtate a Claro en un plan pospago desde $31,99 y recibí dos meses completamente gratis. Tenés más y tenés más con la red más rápida de Honduras. Pórtate bien, pórtate a Claro, claro que sí. Agradecidos por tu lealtad. FedEx Copán Ruinas, Calle Los Artesanos, al par de Mollies Pizza. FedEx Santa Rita de Copán, Plaza Hueso, al par de Banco de Occidente. FedEx Cabañas Copán, salida a Santa Rita Copán. Hacen tus envíos de documentos a Estados Unidos a tan solo 1.900 lempiras. Y tus cacas con encomiendas y medicinas con el 30% de descuento real. Entregados en dos días en Estados Unidos. Ven y comprueba nuestro servicio de calidad y precio. Teléfonos, 94-46-48-55, 98-21-53-14, 93-69-12-51, 94-36-6996. FedEx. Con el esfuerzo de todos, seguimos transformando el municipio de Santa Rita Copán. La corporación municipal que dirige el ingeniero Jorge Pinto, día a día, trabajando por la salud, educación, infraestructuras y proyectos que benefician a todos los sectores. Nuestra tarea continúa por lograr la Santa Rita que todos soñamos. Sus impuestos devueltos en obras. Municipalidad. Cada oportunidad que tengo al despertar. Siento tu aroma, esa fragancia que alegra mis días. Enciende mis sentidos, fruta de mi pueblo. Hoy yo te llevo en mi piel. Eres tradición que se le acabo y muchas veces. Llevas la esencia que sabe a mi pueblo. Por eso te quiero. O el chef. Eres mi café. O el chef. Café Wiches. Somos Coffee Lovers. Ya abrió sus puertas en Copan Ruinas Electroventas. Ven y aprovecha un 15% real en la compra de cualquier artículo. Además, recibe un regalo por tu compra. Tenemos todo lo que necesitas para tu hogar y para tus hijos. Variedad de muebles y electrodomésticos. Estufas. Refrigeradoras. Camas y colchones. Equipos de sonido. Televisores de las mejores marcas. Bicicletas. Repuestos para bicicletas. Artículos plásticos de las mejores marcas. Y mucho más. Visítanos en Copan Ruinas. Frente al Museo de Escultura. Locales de Hotel Camino Maya. Y en Santa Rita Copán. Frente al Banco de Occidente. Comercial Electroventas. Tenemos todo lo que necesitas para tu hogar. Restaurante Alexandra. Un lugar acogedor para disfrutar con un variado menú. Elige tu platillo favorito entre mariscos, asados, emparedados, pastas, ceviches y platos culinarios de la alta cocina gourmet. Con el inigualable sazón que nos caracteriza y que puedes acompañar con nuestra variedad de bebidas frías o calientes. Así como variedad de cocteles. Amplias instalaciones en un ambiente al aire libre que te permitirá conectar con la naturaleza y la brisa del río Copán. Organizamos todo tipo de eventos con montaje completo. Permítenos ser parte de esa fecha importante. Contáctanos a los teléfonos 89 79 34 89 y 87 75 54 39. Somos Restaurante Alexandra. Y es así como continuamos con más noticias importantes. del ámbito local. Y es que los compañeros dialogaron con la abogada Isis Cuella. Ella es diputada por el departamento de Copán. Y nos comenta sobre las actividades que ha estado realizando durante su gira por los diferentes municipios del departamento. Veamos. Compañeros y compañeras que nos hemos acuerpado en una sola trinchera. Y esa trinchera no era la trinchera del odio. No era la trinchera del revanchismo ni del ventajismo ni de quién merece más o quién merece menos. No era la trinchera del color político. sino que era la trinchera del respeto al derecho del docente. Muy bien, efectivamente, compañeros en los estudios. Estoy en este momento en compañía de la diputada Isis Cuellar por el departamento de Copán para que me pueda comentar acerca de esta importante gira que anda desarrollando en los diferentes municipios de este departamento. Buenas tardes, diputada. ¿Qué tal? Claro que sí. Buenas tardes. Es un placer poder dirigirnos a la población en esta oportunidad de Copán Ruinas que nos mira y escucha a través de este prestigioso medio. Y estamos hoy en un momento y evento histórico con los compañeros y compañeras, docentes, maestros de EIB, de nuestros pueblos originarios que esta tarde están recibiendo sus acuerdos de nombramiento en estas plazas tan importantes. Durante más de 10 años ellos han estado luchando para que este momento pueda ser una realidad y hoy nuestra presidenta Xiomara Castro lo está haciendo realidad. Así que nos sentimos contentos de estar cumpliendo con el mandato de nuestra presidenta de respetar el derecho del docente, de respetar el estatuto del docente de que en audiencias públicas, verdad, como lo tuvimos hace un par de meses se respetara, verdad, el orden de prelación de cada uno de los maestros y maestras y hoy pues gracias a Dios estamos aquí viviendo este momento histórico, verdad, con nuestro pueblo Maya Chortí, estos maestros y maestras que tienen la obligación y el deber patriótico de seguir educando a nuestros niños y nuestras niñas en valores morales y sociales, verdad, para que ellos crezcan ya arraigados de que son el presente y el futuro de nuestra patria. Asimismo, hemos estado entregando alrededor de todo el departamento el bono tecnológico, el año pasado estuvimos entregando alrededor de 8.400 bonos tecnológicos en los 23 municipios del departamento, pero hemos gestionado, su diputada Isis Cuellar que siempre está tocando las puertas de los diferentes ministerios y secretarías, gestionamos, verdad, para que este año se pudiera aumentar la cantidad y gracias a Dios logramos llegar a los 11.000 beneficiarios, 11.000 familias que están siendo beneficiadas con este bono tecnológico, productores y productoras campesinos y campesinas a lo largo y ancho de todo el departamento que están siendo, verdad, partícipes y que están viviendo y que están teniendo los frutos del gobierno del pueblo, del gobierno solidario, del gobierno de una mujer que creció, que se hizo en la lucha, en las calles, en resistencia, que sabe cuáles son las necesidades y que hoy con honestidad, con responsabilidad, con compromiso está entregándole al pueblo lo que se merece. Así es, bueno, sin duda alguna también debemos destacar ese gran trabajo imparable que usted como diputada ha realizado desde que inició en su puesto como diputada. Claro que sí, nuestro deber es servir, no estamos en estos espacios para servirnos, sino que para ser enlace, verdad, para transmitir y para gestionar esas necesidades que conocemos en los 23 municipios del departamento y en el occidente del país porque hemos también hecho incidencia, verdad, en el departamento de Ocotepec, en Lempira, en algunos espacios también en Santa Bárbara para que podamos juntos acuerparnos y hacer de este gobierno el mejor gobierno de la historia de este país, pero para que pasemos por estos espacios dejando una semilla, dejando una huella y no, verdad, siendo simples objetos, no siendo simples espectadores de una triste realidad que se estuvo viviendo durante tantos años y que hoy necesita cambios contundentes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Con más noticias, los compañeros entrevistaron a la licenciada Kelly Almazán y nos comparte su testimonio de todo el proceso que como docente le tocó vivir para poder recibir el nombramiento de permanencia el día de ayer. Veamos. Compañeros en los estudios, hoy me acompaña la profesora Kelly Griselda Almazán. Ella es una maestra que el día de hoy recibió formalmente su acuerdo de permanencia por parte de la distrital de educación a nivel departamental. Para que me pueda comentar ella cómo fue ese proceso y cómo se siente hoy ya de tener en sus manos ese importante acuerdo. Bueno, muy buenas tardes a CTV Internacional, a toda la población que nos ve por este medio. Comentar un poco cómo fue el proceso de lograr mi sueño, ¿verdad? Bueno, uno de ellos fue luchar constantemente desde el 2009 para acá, ¿verdad? Una lucha constante a través de, podemos decir, tantas reuniones que se dieron, tantos impases porque hubieron muchos impases a la hora de querer lograr esta lucha, ¿verdad? Pero agradecer primeramente al de arriba, a Dios, a mi familia y a toda la gente que nos apoyó, ¿verdad? ¿Qué significa esto para usted, profesor? Ay, esto es mi vida, mi sueño. Y primeramente, ¿verdad? Decir que esto se logró con los méritos que se dieron, también se logró por las luchas que se hicieron, ¿verdad? No es fácil decirlo, demostrarlo, pero hoy en día, orgullosamente de mi familia, orgullosamente de todo el grupo aquí reunido, de E y B, ¿verdad? Que lucharon junto a nosotros, fueron nuestras bases, fueron nuestras cuñas, podemos decir, ¿verdad? Sigan adelante, sigan. Y nosotros, gracias a ellos, hoy en día podemos decir, nuestros sueños se han cumplido. Profesora, ¿cómo fue trabajar sin ese respaldo, sin este acuerdo que los acredita usted? Uy, fue bastante complicado. Miren, teníamos una persecución que podíamos decir, ¿será que vamos a trabajar? ¿Será que vamos a poder seguir dando el pan de saber a nuestros niños? Muchos padres de familia nos llamaban y nos decían, profesora, ¿usted va a venir? Nosotros no sabíamos qué responder, sí o no, porque teníamos aquella incógnita de que al saber, ¿verdad? Que había una persecución, nosotros íbamos a salir, pero gracias a Dios, gracias a Dios se logró, gracias a los compañeros que estuvieron ahí persistiendo, ¿verdad? Como la profe Esli, que luchó hasta el final, a don Domingo Pérez, don Domingo también estuvo ahí, fue una base. También felicitar a los de la departamental, ¿verdad? Como al abogado Ramos, ¿verdad? Él estuvo ahí con nosotros hasta el final de la lucha. No fue fácil, estuvimos 10 días para poder luchar. Algunos decían, no, los de IB van a ir a un concurso específico. Incluso antes de ir al concurso general, muchos nos dijeron, ustedes no van a ser válida su nota. Pero yo les decía, ¿por qué no va a ser válida mi nota si yo vengo cubriendo mi plaza interina desde hace años? ¿Tengo un derecho por qué luchar? Entonces ellos nos decían, no, tenemos que esperar el concurso específico. Cuando todo el mundo sabía que el requisito para obtener mi permanencia era poder concursar y optar con una nota de concurso que orgullosamente la tengo aquí. Así es. ¿Cómo hoy usted, pues, qué le quiere decir a todos sus compañeros que sin duda alguna lucharon junto a usted para lograr esto? Agradecerles a mis compañeros, decirles que me siento orgullosa de cada uno de ellos, así como de mi familia, les repito nuevamente. ¿Verdad? Y también decirles que el paso no llega hasta aquí. Vamos a seguir siendo un equipo, un grupo, por el cual vamos a destacar y nos vamos a sentir orgullosos de representar nuestra organización con INSU. ¿Verdad? Y donde quiera que andemos, vamos a decir, somos maestros indígenas. ¡Verdad! En Casa del Constructor, seguimos acompañándole en construir el futuro de su familia. Estamos comprometidos a llevarle productos de la mejor calidad a precios justos. Contamos con amplios departamentos de iluminación, decoración, hogar, variedad en cerámica, ferretería y todo lo que necesita para construir o reparar su vivienda. Estamos ubicados en carretera internacional que conduce hacia frontera al Florido. Búsquenos también en nuestra sucursal en Santa Rita Copán, frente a carretera internacional Salida hacia Copán Ruinas, donde ya contamos con Caja Pan Rural Amigo, para que puedas realizar todo tipo de transacción y cobro de remesas. Somos Casa del Constructor, calidad, servicio y los mejores precios. Vivimos en uno de los países más vulnerables del mundo ante los impactos del cambio climático, ya que su ubicación favorece el paso de los fenómenos climáticos extremos, lo que en temporada de lluvias se convierte en amenaza de muchas familias. Debemos estar atentos a las recomendaciones de las autoridades e involucrarnos en grupos de acción comunitaria, para conocer cómo manejaremos una situación de riesgo e identificar zonas seguras para salvaguardar nuestra vida. Alerta verde. La población debe estar atenta al posible impacto de un fenómeno atmosférico. Alerta amarilla. Indica que la población debe estar preparada para el evento y dirigirse a un lugar seguro, en caso de que se encuentre en una zona de riesgo. Alerta roja. Es para las áreas expuestas a un mayor peligro. La prevención a tiempo es responsabilidad de todos. Pronostico, prevengo y actúo. Una campaña de... Para el buen mantenimiento de su moto, Centro de Servicio Díaz. Continúa ofreciéndole lo mejor en repuestos, accesorios y mucho más. Ya contamos con nuestro departamento de llantas nuevas y usadas. Servicio de reparación para todo tipo de llantas. Por la compra de su llantas o aceite, el cambio es totalmente gratis. Estamos ubicados en Zatarita, Copán, Barrio Las Brixas. Carretera Internacional, salida hacia Copán Ruinas. Frente a Pollo Express. Llantera Díaz, número 2. En Barrio El Sálamo, frente al campo de fútbol. Y en Copán Ruinas, Barrio El Centro, salida hacia la frontera. O llámenos a los teléfonos 3254-3655-9886-3396. Lo mejor en llantas y repuestos lo encuentra en Centro de Servicio Díaz. Es tu momento de disfrutar de más tecnología, como más te gusta. Con el PC de P50, Ford, 1,149 lempiras. Motorola E20, 2,499 lempiras. Xiaomi A1, 3,049 lempiras. O el Samsung A04E, 3,099 lempiras. Con 5 gigas de internet, minutos a todas a fredes. Más Facebook, quizá por 15 días. Adquírelo ya en nuestros puntos de venta. ¿Quieres más y pes más con la red más rápida de Honduras? ¡Claro que sí! Funeraria Sagrado Corazón. Somos el apoyo que usted necesita en sus momentos más difíciles. Le ofrecemos el más completo servicio de funeraria a los mejores precios. Al contado o por prevención. Económicas y de lujo. Traslados desde cualquier aeropuerto hasta su domicilio. Todos nuestros servicios cuentan con carroza y marcha fúnebre. Carpa e iluminación para el velatorio. Le atendemos las 24 horas. Los 365 días del año. Al adquirir nuestros servicios también incluye café, pan, vasos y azúcar. Búsquenos en nuestra nueva ubicación en Santa Rita Copán, Barrio Nuevo Arriba. Donde antefusionó Banco Azteca. Para más información comuníquese a los teléfonos 9843-7185 o al 9436-8686. Funeraria Sagrado Corazón. Nacimos para servir. Técnica y óptica Alfa Visión le ofrece examen computarizado totalmente gratis. Somos especialistas en detectar enfermedades en la vista como cataratas, tergión, miopía, hipermetropía, previsia, infecciones, entre otras. Contamos con grabación de lentes, con variedad de aros en marcas y estilos. Pregunta por nuestras promociones y descuentos en aros. Estamos ubicados en Copan Ruinas, esquina opuesta al parque central a un costado de Farmacia Ángel. Clínica y óptica Alfa Visión. ¿Buscas un buen lugar para pasarla bien en Copan Ruinas? Rancho Doña Esperanza es el lugar que buscas. En nuestro restaurante disfruta de una variedad de deliciosos platillos, bebidas, área de piscina. Y si quieres pasar un fin de semana relajado, contamos con amplias y cómodas habitaciones, área de fogata y jacuzzi. Este servicio incluye desayuno gratis y un ambiente único con la mejor vista a la ciudad. Estamos ubicados en Barrio Miraflores, cuadra y media bajo de las antenas. Para reservaciones, llámenos al teléfono 95 60 5402 Rancho Doña Esperanza. El lugar que buscas para pasarla bien. Agropecuaria Valle Verde. Seguimos innovando para ser de los mejores aliados para usted, amigo productor. Con un amplio surtido de excelentes productos, agrícolas y pecuarios, maquinaria y equipo y todo lo que usted necesita para el buen mantenimiento de sus cosechas y animales. Con asesoría especializada y gratuita. Le esperamos en nuestras instalaciones Santa Rita, Barrio Nuevo Arriba y Barrio Las Brisas. En Copán Ruinas, búsquenos en Barrio El Centro, a un costado de Banco Atlántida. Y en el Barrio Brisas del Río, frente a la carretera internacional. Agropecuaria Valle Verde, tu mejor aliado en el campo. Así es, amables televidentes, estamos listos con más noticias. Recuerde, puede dejar su comentario a través del Facebook Live de la página Canal 20 CTV Internacional, que en breve vamos a darle lectura. También si quiere comunicarse al 99 76 53 19 es el número disponible para que pueda dejar por ahí su mensaje o igual si nos quiere llamar. Y seguimos con más información, y es que el Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras avanza fuertemente con el proyecto Inclusivos. Este día se han reunido con el sector salud de la región para fortalecer conocimientos y capacidades de cada uno de los actores. La licenciada Yuri Chacón nos informa a continuación. Bien, así es compañeros en los estudios. Hoy me encuentro en compañía de la licenciada Yuri Chacón. Ella es técnico de OCDI. Para que nos pueda hablar sobre la importante reunión que sostuvieron el día de hoy, siempre en el marco del proyecto Inclusivos, que ejecuta esta importante organización. Licenciada, muy buenas. Cuéntenos un poco acerca de esta actividad y quiénes fueron los actores involucrados. Muy buenas tardes, amantes televidentes. Efectivamente, en esta mañana tuvimos una reunión con la mesa temática del sector salud, donde estuvimos más que todo fortaleciendo en temas de interés para la mesa. En esta ocasión estamos con un proyecto de OCDI, el cual lleva por nombre Promoviendo la defensa de derechos de las personas con discapacidad, pueblos indígenas y comunidades vulnerables. El nombre es muy amplio, lo reducimos en inclusivos nada más, lo que promueve es la defensa de derechos. Estamos trabajando con el proyecto, el cual se llama DIBC, Desarrollo Inclusivo Basado en la Comunidad. Muy bien, ¿y cómo estuvo esta participación? Fíjese que estuvo muy interesante el taller. Hemos tenido otro tipo de acercamientos con todas las autoridades que teníamos hoy, pero estábamos todos los doctores, personas que les interesa el tema de salud. Estaban muy participativos en cuanto a lo que es el desarrollo de estos talleres. ¿Qué expectativas se mantiene este momento cuando sigue ejecutándose este importante proyecto en este sector del país? El enfoque del proyecto es justamente el desarrollo inclusivo. La expectativa o lo que nosotros queremos lograr es que efectivamente nuestras mesas temáticas puedan abordar estas metodologías desde un punto más de que seamos inclusivos, que las personas con discapacidad sean parte de estos espacios, de estas mesas y que no sea yo o alguien más que esté hablando en una mesa creyendo lo que ellos quieren o lo que ellos necesitan. Que sean ellos los que puedan participar, los que puedan hablar, los que puedan decir cómo se sienten. El proyecto, como lo hablábamos, no es justamente la parte que habla de los métodos de solidaridad, de estar dando, sino que este va basado más en lo que es lo social y los derechos de las personas con discapacidad. Ahora, de consultor, las personas que están involucradas en esta temática, ¿cómo están en cuanto al interés que puedan presentar para este proyecto? Fíjese que contamos con la bendición de que son personas que se preocupan por el municipio, que se preocupan por el bienestar de las personas, de la comunidad. Es el momento en el que venimos a exponer todas las situaciones que en realidad se está viviendo allá en campo, en las comunidades donde se está sufriendo, donde se está viviendo esta situación. Entonces, las personas, pues, ellos vienen, nos cuentan cómo está la situación y buscamos soluciones, ¿verdad? Entre todos los cooperantes, entre todos los médicos, entre todos los representantes de la municipalidad, todas las demás autoridades, ¿verdad?, que son parte de esta mesa, pues, entonces buscamos soluciones. Sabemos que es muy poco, tal vez, lo que podemos hacer, ¿verdad?, ante tanta necesidad que hay, pero, pues, estamos trabajando en eso. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, así es, compañeros, en los estudios, auditorio de CTV Internacional, me acompaña la joven Melisa Alegría. Ella pertenece al proyecto Mujeres y Jóvenes Indígenas en Acción por la Paz, que lidera OCDE en esta región, para que nos pueda comentar acerca de la actividad que están desarrollando el día de hoy en la comunidad de la Estanzuela. Amiga, cuéntanos, muy buenas. Bueno, pues, mucho gusto, un placer. Pues sí, el día de hoy hemos estado aquí trabajando con un grupo de mujeres, ya que, pues, el proyecto de Mujeres, Jóvenes e Indígenas en Acción por la Paz le está apuntando mucho a lo que es el tema de organización y formación. El proyecto tiene que trabajar con dos grupos específicos, los que son mujeres y jóvenes. Por lo tanto, esta es la población que nosotros vamos a estar atendiendo. En este momento acabamos de realizar una asamblea para poder elegir el Consejo de la Mujer Comunitaria, ¿verdad? Estas actividades están siendo coordinadas con los Consejos Nacionales y Rurales de la población maya chortina. Perfecto, cuéntenos, ¿cómo se desarrolló esta jornada y cuántas mujeres aproximadamente se reunieron el día de hoy? Pues tuvimos como más de, como 30 mujeres más o menos, ¿verdad? Y lo hacemos de una manera democrática, es a través de una asamblea comunitaria donde nosotros, pues, socializamos lo que es el proyecto, las acciones a lo que le está apuntando y luego, pues, procedemos a hacerles una consulta libre, previa e informada donde se les consulta si ellos y ellas quieren organizarse dentro de la comunidad para poder empezar el trabajo con ellas, que es todo el tema de fortalecimiento de capacidades, en temas de defensa de derechos, en temas de resolución de conflictos y construcción de la paz. Muy bien, ¿qué otros sectores están interviniendo con este proyecto, Melissa? El proyecto va a estar en tres municipios, que es Copanruinas, Santarrita y Cabañas. Vamos a estar atendiendo aproximadamente 30 comunidades. Muy bien, lo que se pretende, usted ya lo mencionaba, es empoderar a la mujer en este caso, ¿verdad? Claro que sí, es como el objetivo principal, empoderar a las mujeres, pero también a los jóvenes, que son dos grupos de población que son un poco invisibilizados en la toma de decisiones. Entonces, es eso, empoderarlos para que empiecen a tomar decisiones, empiecen a defender sus derechos y empiecen a hacer escuchar su voz. Así es, ¿cómo está avanzando este proyecto durante los días que ya tienen de estar establecidos en esta rata? Pues en este momento apenas estamos iniciando con la organización de las consejerías de la mujer. Llevamos ocho comunidades atendidas, que son aproximadamente ocho consejos organizados. Y con los jóvenes, pues, iniciamos después que hemos terminado con las mujeres. En 2012, nace en Cabañas, Copán, autorreporto, Autorepuestos, La Mexicana, con el sueño de brindar calidad, precio y atención en el área automotriz. Con 11 años de trayectoria, somos Autorepuestos, Centro de Servicios y Car Wash La Mexicana, en el corazón de Cabañas, Copán, y sirviendo a toda la zona occidental del país. En nuestro centro de servicios, te esperamos con personal capacitado en mantenimientos, accesorios, rines y llantas para carros, motos y equipo pesado. Autorepuestos La Mexicana, con el mejor surtido para todo tipo de vehículos. Además, contamos con talleres autorizados de Suzuki, Movesa y Bayash. Car Wash La Mexicana, te ofrece lavado y aspirado profesional. Estamos a sus órdenes de lunes a sábado, de 7 a.m. a 5 p.m. Llámanos o escríbenos al 9786-9903 y 9829-2811. Si no lo encuentran La Mexicana, ni lo busquen. Cuida el motor de tu vehículo, cargando combustible en Estación de Servicio Texaco Copán. Contamos con los mejores lubricantes y combustibles Texaco, con Tecron, el adictivo que mejora la combustión de su motor, lo que ayuda a obtener un mayor desempeño y mayor rendimiento. Estamos ubicados en Copán Ruinas, frente a Carretera Internacional. Confía tu auto a la estrella de Texaco. Visitando Estación de Servicio Copán Ruinas. Si busca los mejores fertilizantes, fórmulas y asesoría técnica para el cuidado y buen funcionamiento de sus cosechas, todo lo encontrará en un solo lugar. AgroServir, los mejores hierbicidas, folianes para viveros, insecticidas. Le ofrecemos bombas de mochila, alambres de púa, picadoras de zacate y todo lo que necesita para el buen cuidado de sus cosechas y la nutrición de sus animales. Visite nuestras tiendas en Santa Rita Copán, frente a Carretera Internacional Salida Copán Ruinas. En Cabañas Copán, Salida a Río Negro. En Copán Ruinas, Salida a los Ceceviles. Y ahora, en Dulce Nombre Copán, AgroServir. Los mejores productos y servicios agropecuarios. Centro Diagnóstico San Juan de Dios, en Santa Rosa de Copán, pone a tu disposición los siguientes servicios. Rayos X, tomografías, mamografías, panorámica dental, ultrasonidos y mucho más. Visítenos también en la entrada Copán, media cuadra arriba de la Curazao. Doctor, dígame ya la verdad, hombre. Si esta hipota está embarazada o no. Es lo que quiero saber yo, esta bombazota. Hermana Chunga, le tengo muy buenas noticias. Usted va a ser abuela, miren. ¡Chomo! Ayúdame Dios mío, va a poder controlar mi lengua. Ferretería Suyapita le ofrece cielos PVC en diferentes estilos y colores. Con todos sus accesorios al mejor precio del mercado. Puedes elegir solo el material o el cielo. Con instalación incluida, contamos con servicio a domicilio. Visítanos en Santa Rita Copán, carretera internacional, frente a Casa del Constructor. Teléfonos, noventa y seis sesenta y ocho, cero dos setenta y tres, ochenta y nueve sesenta, cuarenta y uno setenta y ocho. Embellece tu hogar o negocio. Con cielos PVC, Suyapita. Es tu momento de disfrutar de más tecnología, como más te gusta. Con el PC de P50 por mil ciento cuarenta y nueve lempiras. Motorola E20, dos mil cuatrocientos noventa y nueve lempiras. Xiaomi A1, tres mil cuarenta y nueve lempiras. Doel Samsung A04E, tres mil noventa y nueve lempiras. Con cinco gigas de internet, minutos a todas las redes. Más Facebook y WhatsApp por quince días. Adquírelo ya en nuestros puntos de venta. Quieres más y tenés más con la red más rápida de Honduras. ¡Claro que sí! Ya está en Copan Ruinas, clínica dental de la doctora Arlet Tario. Cirujano dental, con servicio de evaluación y diagnóstico. Limpiezas dentales, extracción, cirugías de cordales, restauraciones dentales, endodoncia, prótesis fijas, removibles, totales y guarda oclusales. Blanqueamiento, ortodoncia, ubicados en el centro médico Ixchel, atrás de la despensa familiar. Horario de atención de lunes a viernes de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Sábados de ocho de la mañana a doce del mediodía. Teléfonos, treinta y uno cuarenta y dos, treinta y nueve cincuenta y uno. Clínica de la doctora Arlet Tario. Trigamos sonrisas. Cada oportunidad que tengo al despertar Siento tu aroma, esa fragancia que alegran mis días Enciende mis sentidos, fruta de mi fuego Y yo te llevo en mi piel En extradición que sabe el campo y mucha fe Llevas la esencia que sabe a mi pueblo Por eso te quiero ¡Café Winches, mi café! ¡Café Winches, somos Coffee Lovers! El abogado y notario Juan Carlos Lagos Ya cuenta con su oficina permanente en Copán Ruinas Atendiéndole con todo lo relacionado a temas legales Trámite de herencias Demandas de alimentos Reconocimiento forzosos Traspaso de vehículos Certificado de propiedad de vehículos Autorizaciones para enajenar bienes de menores Autorizaciones para salir del país de menores de edad Autorizaciones para tramitar pasaporte en el extranjero Y mucho más Ubicados en Barrio Brisa del Río En instalaciones de CTV Internacional Teléfonos 9970-5610-9505-9563 Sabemos que amas los tacos Por eso en Tacos y Maslo García Nos esmeramos con mucho amor Para llevar a su mesa los mejores tacos Ubicados en Santa Rita de Copán Frente a la Escuela Saúl Bueso Castañeda Barrio Buenos Aires Información a los teléfonos 9834-5516 Y al 9856-6701 O encuéntralo en tu supermercado favorito HidroClean García Contamos con el servicio profesional de champuseado y lavado de muebles Colchones, asientos de carro, sillas de carro para bebé Alfombras, sillas de oficina y mucho más Para más información comunícate al 9856-6701 Y al 9489-8658 Contamos con servicio a domicilio en toda la zona de Santa Rita Tacabañas, Río Amarillo y Copan Ruinas Será un placer atenderles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y nos vamos con la noticia positiva La noticia presentada gracias a Claro Como siempre CTV Internacional Presenta noticias importantes y buenas noticias de parte de Claro Y es que Copan Ruinas tiene mucho talento Hace casi 30 años se integró el mariachi Los Alegres de la Frontera Quienes desde ese tiempo están amenizando fiestas especiales A continuación escuchamos las palabras de Agnes Rosales El trompetista de esta agrupación musical Esta noticia es presentada gracias a Claro ¿Quieres más? Tenés más Pásate a Claro con tu número prepago y recibid 10 GB gratis Pórtate bien Pórtate a Claro Claro presenta ¡Gracias! 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 Gracias compañeros en los estudios Auditorio de CTV Internacional Hoy me encuentro en compañía del joven Abner Rosales Él pertenece a una agrupación de mariachi, ¿verdad? Aquí en Copan Ruinas para que me pueda hablar sobre su grupo ¿Hace cuánto aproximadamente iniciaron en este mundo de la música? ¿Qué tal? Bien, buenas tardes Mucho gusto Un placer, ¿verdad? Estar acá dando esta entrevista con ustedes Bueno, en primer lugar, el mariachi Los Alegres de la Frontera Creo que aproximadamente tienen de integrar el grupo como de 20 a 22 años ¿Usted recién se integra a esta agrupación? Sí, sí, bueno, yo tengo aproximadamente como un año Un año de que integré a esta agrupación mariachi Los Alegres de la Frontera Esperando, ¿verdad? Un día aprender y llegar a serle bonito, ¿no? Así es, cuéntenos ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo está el tema de contratación? Actualmente los buscan para amenizar eventos especiales Sí, la verdad es bastante la demanda, ¿verdad? A veces salimos para distintos lugares Como por ejemplo, ser en Guatemala Todo acá al occidente de Copán Ruinas Santa Rita, Cabañas Si es posible, Florida El Espíritu Copán Bueno, salimos a distintos lugares, ¿verdad? Oye, ¿qué instrumento toca a usted? Bueno, yo ahorita, como le digo, hace un año, ¿verdad? Estamos tratando de querer aprender un poco en la trompeta Y este es el instrumento que yo ejecuto ¿Cómo está conformada esta agrupación? ¿Son familiares? ¿Son amigos? ¿Cómo? La verdad, sí Bueno, somos una sola familia, ¿verdad? Los cuatro, ellos son hermanos y yo soy hijo de uno de ellos Ah, muy bien ¿De dónde son originarios? Somos de San Rafael y Copán Ruinas ¿San Rafael? ¿Y les ha gustado la música a través de estos instrumentos? Sí, la verdad, es algo verdad Que como dicen, lo trae en la sangre uno Pues porque la verdad Bueno, mis compañeros Como les digo, tienen bastante tiempo de tocar en esta agrupación Y la verdad, pues ahí hemos ido avanzando poco a poco ¿Qué tipo de eventos amenizan a mí? Bueno, mire, la verdad, nosotros vamos a donde nos invitan Por ejemplo, serenatas Ok Cumpleaños, bodas, entierros Y ahí, sucesivamente, ¿verdad? En otros eventos que sea posible, ¿verdad? Ahí estamos Bien, ahora, ¿cómo pueden hacer para contactarse con ustedes si alguien quiere contratarlos? Bueno, si alguien quiere contratar o ocupar de nuestro servicio Están dos números de teléfono, los cuales son 9816-7150 Y el otro es 9766-7483 A esos números nos pueden contactar Ya puede ser vía WhatsApp o llamadas Muy bien, de donde sea que los vean aquí en Honduras Lo pueden contratar Exacto, exacto, estamos disponibles Estamos disponibles ¿La música que...? Pues, tocamos lo que son, más que todo, ¿verdad? Música mariachi, norteña, entre otras cancioncitas Bueno, la invitación a la gente que los está viendo a través de este medio Ya puedo disfrutar de algunas de las canciones que ustedes estuvieron amenizando este día Bueno, la verdad, pues, ¿cómo les digo? El saludo para la población, ¿verdad? Y las personas que nos están viendo en esta ocasión Pues, decirles, ¿verdad? Que si en algún momento ocupan del servicio de alguna agrupación Pues, aquí estamos nosotros Estamos a la disponibilidad Y al servicio Al servicio de todas las personas que lo ocupan Muchísimas gracias, Samuel Ok, a la orden ¿Quieres más? Tenés más Pásate a Claro con tu número prepago Y recibid 10 GB gratis Pórtate bien Pórtate a Claro Claro presento En busca de buenas llantas para su vehículo O maquinaria pesada Importadora Lempira Le ofrece el mayor surtido en llantas nuevas y usadas En diferentes numeraciones y marcas Rines en numeración de 14 al 20 También para camión 11R 22.5 y 19.5 Además, contamos con el servicio de armado, balanceado y reparaciones Visítenos un kilómetro adelante de la entrada Copán Salida a Copán Ruinas Somos importadora Lempira Lo mejor en llantas Agradecidos por tu lealtad FedEx Copán Ruinas Calle Los Artesanos Al par de Molis Pizza FedEx Santa Rita de Copán Plaza Hueso Al par de Banco de Occidente FedEx Cabañas Copán Salida a Santa Rita Copán Hace tus envíos de documentos a Estados Unidos A tan solo 1.900 Lempiras Y tus cacas con encomiendas y medicinas Con el 30% de descuento real Entregados en 2 días en Estados Unidos Ven y comprueba nuestro servicio de calidad y precio Teléfonos 94-46-4855 98-21-53-14 93-69-12-51 94-36-69-96 FedEx Curiosidades Luna De todo para todos Donde usted encuentra todo en un solo lugar Con el mejor surtido en papelería Útiles escolares Mercumería Cosméticos Abarrotería Tecnología Como televisores Impresoras Etcétera Piñadería Varios productos de ferretería Sistemas de cámaras Licores Flores Accesorios para cumpleaños Y el mejor surtido en productos Ahora contamos con Alkifiestas Luna Amplio surtido Como mesas Mantelería Sías con forros Telones Sías especiales para bodas Y quince años Arcos Calentadores de comida A los mejores precios de la zona Llámenos al 2656-7270 Y 9803-0433 En Santa Rita Copán Barrio La Ronda Curiosidades Luna De todo para todos En 2012 Nace en Cabañas Copán Autorrepuestos La Mexicana Con el sueño de brindar Calidad Precio Y atención En el área automotriz Con 11 años de trayectoria Somos Autorrepuestos Centro de Servicios Y Car Wash La Mexicana En el corazón de Cabañas Copán Y sirviendo A toda la zona occidental Del país En nuestro centro de servicios Te esperamos con personal Capacitado en mantenimientos Accesorios Rines Y llantas Para carros Motos Y equipo pesado Autorrepuestos La Mexicana Con el mejor surtido Para todo tipo de vehículos Además contamos con talleres Autorizados De Suzuki Movesa Y Bayash Car Wash La Mexicana Que ofrece lavado Y aspirado profesional Estamos a sus órdenes De lunes a sábado De 7 am A 5 pm Llámanos Llámanos o escríbenos Al 9786-9903 Y 9829-2811 Si no lo encuentra En La Mexicana Ni lo busque Con el esfuerzo de todos Seguimos transformando El municipio de Santa Rita Copán La corporación municipal Que dirige El ingeniero Jorge Pinto Día a día Trabajando por la salud Educación Infraestructuras Y proyectos Que benefician A todos los sectores Nuestra tarea continúa Por lograr La Santa Rita Que todos soñamos Sus impuestos devueltos En obras Municipalidad Comercial Pineda Donde usted encuentra Todo para su hogar Productos de las mejores marcas A los mejores precios Aproveche las promociones Que le ofrece De un 10 Hasta un 30% En toda la tienda Crédito al instante Y entrega a domicilio Totalmente gratis Estamos ubicados En Santa Rita Copán Calle del Comercio A unos pasos De Iglesia Católica En Copán Ruinas Barrio El Centro A una cuadra Del Parque Central Comercial Pineda Cuida el motor de tu vehículo Cargando combustible En Estación de Servicio Texaco Copán Contamos con los mejores lubricantes Y combustibles Texaco Con Tecron El adictivo Que mejora la combustión De su motor Lo que ayuda a obtener Un mayor desempeño Y mayor rendimiento Estamos ubicados en Copán Ruinas Frente a Carretera Internacional Confía tu auto A la estrella de Texaco Visitando Estación de Servicio Copán Ruinas Salazar Music Bank A sus órdenes Para todo tipo de fiesta o evento Contamos con el servicio De disco móvil y música en vivo Sonido profesional Show de luces inteligentes Humo aromatizado DJ DJ Y el mejor ambiente para su fiesta Amenizamos bodas Amenizamos bodas Cumpleaños Carnavales Ferias patronales 15 años Y todo tipo de celebraciones Le ofrecemos alquiler de perifoneo Y sonido estacionario Para negocios Conferencias Conciertos Y más Para más información Llame o escriba al teléfono 9938-4100 Y 9922-1851 Estamos para servirle Salazar Music Bank Y es así como seguimos con más noticias positivas de Claro ¿Querés más? ¿Tenés más? Con un nuevo smartphone prepago desde 1149 lempiras con 5 GB de Internet Minutos a todas las redes Facebook y Whatsapp por 15 días Adquirilo ya en punto de venta Claro Y disfruta de la red más rápida de Honduras ¡Claro que sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguimos con más noticias Y es que la Departamental de Educación de Copán Entrega el acuerdo de permanencia tan anhelado Por muchos maestros del sector norte de Copán Los compañeros dialogaron con la profesora Esli Vidal Quien manifiesta estar muy contenta y agradecida Porque la espera llegó a su fin Veamos Muy buenas tardes A la profesora Pilar Torres que hoy está en este lugar Queremos darle un agradecimiento en nombre de todos los compañeros También porque ella también fue parte de este proceso Queremos agradecerme también a quien pide un fuerte aplauso Gracias a todos Como nuestros líderes de Colins Gracias por asistir hasta este lugar Y materializar los documentos que nos acreditan con nuestros acuerdos permanentes Que oficialmente somos parte de esta gran secretaría Que tiene como objetivo la formación de las generaciones presentes y futuras Que agradecerán a nuestra patria Y me resta agradecer su puesto para con vosotros al entregarnos tan preciado documento Le estamos muy agradecidos En lo personal en nombre de mis compañeros Quiero expresarles que fue una lucha bastante dura Algunos de nosotros en un momento nos quedamos unos dos tres compañeros Pero ahí estaba Don Domingo y le dijimos Don Domingo aquí estamos No importa que perdamos lo que tengamos que perder Pero la organización la vamos a sacar adelante con transparencia No vamos a ser parte de aquellas personas que quisieron no hacernos daño Que quisieron sobornarnos Que quisieron tomar otro tipo de acciones hacia nosotras Las mujeres, los compañeros que están acá Cuántas cosas hemos sufrido Pero no quisimos ser parte de ellos Aquí venimos y encontramos Don Domingo un gran líder A quien pide un fuerte aplauso compañeros Según Don Domingo Yo no lo dejo solo Yo no lo dejo solo Siempre digo aquí no estamos Y aquí Don Domingo en frente de todos mis compañeros De las autoridades aquí presentes Quiero decirles que me siento orgullosa No me equivoqué al seguir los pasos de mi organización Con el grupo correcto Con las personas que sí usaron la transparencia Que tenemos las pruebas necesarias para mostrar El proceso de los ojos fue transparente Y en las autoridades aquí presentes Que también fueron testigos de cada uno de nosotros Muchas gracias en nombre de todos Quiero decirles que nos sentimos satisfechos de estar aquí Y este logro es de todos Muchas gracias y que todos los bendiga Compañeros en los estudios Auditorio de CTV Internacional Me acompaña la profesora Esli Vidal Quien ha estado trabajando de manera interina Pero hoy se lleva esa grata sorpresa De recibir el acuerdo de permanencia Por parte de la Distrital de Educación Le consulto a usted profesora Cómo se siente de ver ese sueño hecho realidad Muy buenas tardes Gracias por estar aquí presentes Bueno la verdad Las palabras pues Creo que en este momento es algo emotivo Me siento muy feliz Fueron tantos años de sacrificio Tantos años de espera Por mucho tiempo Usted sabe que hasta ahorita hubo un concurso En donde nosotros pudimos obtener nuestra permanencia En los lugares donde hemos venido trabajando de manera interina ¿Cuántos años ha trabajado usted? Aproximadamente más de seis años Estuve interina En el lugar donde trabajo Pero gracias a Dios Ahora con el concurso Pues logramos obtener lo que siempre hemos deseado Lo que es la permanencia Y pues gracias a Dios A las autoridades que estuvieron también siempre con nosotros A la organización Porque pertenecemos a las comunidades organizadas Fue un gran transcurso de tiempo que estuvimos en este proceso No fue fácil Pero gracias a Dios lo logramos Estamos aquí ahora recibiendo lo que es ese premio De tantos años Y sacrificio de cada uno de nosotros También agradecer a las autoridades municipales Por ejemplo tenemos a los que siempre estuvieron con nosotros Distritales que nos brindaron su apoyo Nos se negaron para darnos las firmas Al momento que nosotros necesitábamos Llevar documentación Siempre estuvieron presentes A nuestra familia En especial quiero agradecer a mi familia A mi madre, a mis hijos Que son los que más sufren en estos Cuando nosotros andamos en estos procesos de trabajo Quiero agradecer a ellos Este logro también Que he obtenido este día Quiero agradecer también a las autoridades Como le digo A la diputada Isis Que estuvo siempre presente en nuestro proceso A la distrital de Santa Rita La profesora María Débora La profesora Pili Que también ellas estuvieron al pie de la letra con nosotros Apoyándonos en las audiencias Fue un proceso bastante transparente Nunca visto Ahora pues ya tenemos nuestra permanencia Y como le digo Lo más importante es que se actuó de manera justa Con transparencia ¿Usted ejercía la profesora de Santa Rita? Sí, yo soy de Santa Rita Siempre he estado ejerciendo en mi municipio Y pues como le digo Lo mejor es que me quedé ahí Donde yo siempre estuve laborando interina Ahora va a garantizar Que los derechos laborales Se cumplan aquí en esta profesión Así es Pues sabemos que amamos nuestra profesión Amo lo que hago Me siento orgullosa de ser maestra Lo hago con mucho amor, dedicación Y pues ahora con mi permanencia Siempre con responsabilidad Siempre para adelante Muchísimas gracias Agro CB 11 años ofreciendo Productos para el agricultor Con los mejores precios Contamos con Foliares Insecticidas Fungicidas de diferentes casas comerciales Fertilizantes Granulados Y solubles Para todo tipo de cultivo Contamos con área de Productos veterinarios Concentrados y sales minerales Semillas de maíz Y pasto De la más alta calidad Ahora también le ofrecemos Amplia gama de productos de ferretería Visítenos en Santa Rita Copán A la par del campo de fútbol Y en Copán Ruinas Frente a terminal de buses Agro CB Calidad y servicio Personalizado Restaurante Alexandra Un lugar acogedor Para disfrutar Con un variado menú Elige tu platillo favorito Entre mariscos Asados Emparedados Pastas Cebiches Y platos culinarios De la alta cocina gourmet Con el inigualable sazón Que nos caracteriza Y que puedes acompañar Con nuestra variedad De bebidas frías O calientes Así como variedad De cocteles Amplias instalaciones En un ambiente Al aire libre Que te permitirá conectar Con la naturaleza Y la brisa Del río Copán Organizamos Todo tipo de eventos Con montaje completo Permítenos ser parte De esa fecha importante Contáctanos A los teléfonos 89 79 34 89 Y 87 75 54 39 Somos Restaurante Alexandra Para el buen mantenimiento De su moto Centro de Servicio Díaz Continúa ofreciéndole Lo mejor en repuestos Accesorios Y mucho más Ya contamos Con nuestro departamento De llantas nuevas Y usadas Servicio de reparación Para todo tipo de llantas Por la compra De su llantas O aceite El cambio Es totalmente gratis Estamos ubicados En Santa Rita Copán Barrio Las Brixas Carretera Internacional Salida hacia Copán Ruinas Frente a Pollo Express Llantera Díaz Número 2 En Barrio El Sálamo Frente al campo De fútbol Y en Copán Ruinas Barrio El Centro Salida hacia La frontera O llámenos A los teléfonos 32 54 36 55 98 86 33 96 Lo mejor en llantas y repuestos Lo encuentra En Centro de Servicio Días Curiosidades Luna De todo para todos Donde usted encuentra Todo en un solo lugar Con el mejor surtido En papelería Útiles escolares Perfumería Cosméticos Abarrotería Tecnología Como televisores Impresoras Etcétera Piñatería Para los productos de ferretería Sistemas de cámaras Licores Flores Accesorios para cumpleaños Y el mejor surtido En productos Ahora contamos Con alquifiestas Luna Amplio surtido Como mesas Mantelería Cías con forros Telones Cías especiales Para bodas Y quince años Arcos Calentadores de comida A los mejores precios De la zona Llámenos al 26 56 72 70 Y 98 0 3 04 33 En Santa Rita Copán Barrio La Ronda Curiosidades Luna De todo para todos Funeraria Sagrado Corazón Somos el apoyo Que usted necesita En esos momentos Más difíciles Le ofrecemos El más completo Servicio de funeraria A los mejores precios Al contado O por prevención Económicas Y de lujo Traslados Desde cualquier aeropuerto Hasta su domicilio Todos nuestros servicios Cuentan con Carroza Y marcha fúnebre Carpa E iluminación Para el velatorio Le atendemos Las 24 horas Los 365 días Del año Al adquirir Nuestros servicios También incluye Café Pan Vasos Y azúcar Búsquenos En nuestra nueva ubicación En Santa Rita Copán Barrio Nuevo Arriba Donde antefusionó Banco Azteca Para más información Comuníquese A los teléfonos 98 43 71 85 O al 94 36 86 86 Funeraria Sagrada Corazón Nacimos para servir Buscas un buen lugar Para pasarla bien En Copán Ruinas Rancho Doña Esperanza Es el lugar que buscas En nuestro restaurante Disfruta de una variedad De deliciosos platillos Bebidas Bebidas Área de piscina Y si quieres pasar un fin de semana relajado Contamos con amplias y cómodas habitaciones Área de fogata Y jacuzzi Este servicio incluye Desayuno gratis Y un ambiente único Con la mejor vista a la ciudad Estamos ubicados en Barrio Miraflores Cuadra y media abajo De las antenas Para reservaciones Llámenos al teléfono 95 60 5402 Rancho Doña Esperanza El lugar que buscas Para pasarla Bien ¡Gracias! ¡Gracias! Y de esta manera Nosotros nos despedimos Agradeciéndole a usted Por habernos sintonizado Será hasta el día de mañana Si nuestro creador así lo permite En el noticiero Fin de semana Que estaremos nuevamente Para llevar la información De lo más importante Que ha ocurrido Y trascendido esta semana Les deseamos una linda noche Feliz fin de semana Y les dejamos Con el resumen internacional De noticias ¡Gracias! Detienen a nueve egipcios Por el naufragio En el mar Jónico Con al menos 78 muertos Las autoridades griegas Detuvieron este jueves A nueve personas De nacionalidad egipcia Acusadas de tráfico De personas En el marco De las investigaciones Por el naufragio De un pesquero En el mar Jónico Que dejó al menos 78 muertos Y cientos de desaparecidos La sobrecargada embarcación En la que viajaban Entre 500 y 700 inmigrantes Según los medios locales Se hundió Tras volcarse Al sureste De la península griega Del Peloponeso De la madrugada Del miércoles Casi 20.000 evacuados Por el aumento De la actividad Del volcán Mayón En Filipinas El número de evacuados Por el volcán Mayón Que expulsó este jueves La mayor cantidad De lava Desde que se disparó La actividad volcánica A principio De este mes Se acerca A los 20.000 Informaron Este viernes Las autoridades locales La agencia sismológica De Filipinas Dio a conocer Hoy en su informe Diario Que la lava Ha recorrido Más de un kilómetro Desde el cráter Mientras que la actividad Del volcán Se mantuvo similar A días anteriores Con cuatro sismos Registrados Japón Aprueba una reforma Y sube la edad Del consentimiento sexual De 13 a 16 años El parlamento Japones Aprobó este viernes 16 de junio La elevación A 16 años De la edad Del consentimiento sexual En el país Que era previamente Una de las más bajas Del mundo En el marco De una reforma Legislativa Contra las agresiones Sexuales La reforma Que aclara Además Los requisitos Necesarios Para el enjuiciamiento De los delitos De violación Y tipifica Como delito El boyeurismo Fue aprobada Por unanimidad Por la cámara Alta La edad mínima De consentimiento Es de 16 años En el Reino Unido O en Corea del Sur 15 años En Francia O 14 años En Alemania Y China Un tornado Arrasa A una localidad En el norte De Texas Y mata A tres personas Un fuerte tornado Arrasó Este jueves La localidad Del Peritón En el norte De Texas Matando a tres personas E hiriendo A más de 70 Confirmaron Las autoridades Locales El tornado Pasó por encima De un parque De caravanas Destrozando Todo a su paso Al menos 21 millones De personas De Colorado A Kansas Se encontraban Este jueves Bajo alerta Por las complicadas Condiciones Meteorológicas Mueren 15 personas La mayoría Ancianos Que se dirigían A un casino En un accidente De tráfico En Canadá La policía Canadiense Confirmó Este jueves Que 15 personas Murieron Y otras 10 Fueron hospitalizadas Después de que Un camión Se estrelló Contra un Microbús Que transportaba Personas De edad Avanzada A un casino En el oeste De Canadá Las autoridades Advirtieron Que el número De muertos Podría aumentar En las próximas Horas La mujer La mujer De maduro Encabezará El proceso Para imponer Un nuevo Árbitro Electoral Para las presidenciales Cilia Flores Mujer de Nicolás Maduro Encabezará El comité Preliminar De postulaciones Que debe elegir Un nuevo Consejo Nacional Electoral La operación Política Fulminante Ordenada Por el Palacio De Miraflores Ha dinamitado De forma Arbitraria El árbitro Electoral De las elecciones Presidenciales Del año Que viene En las que El presidente Pueblo Concurrirá Como abanderado Del oficialismo Chavista Para CTV Internacional Melisa Díaz